FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... BVB Motorsport, tu dealer de confianza. Gli Taxis, deja que comiencen los buenos tiempos. 305-546-3197 Invertido en Miami, somos Asesoría, Inversión y Negocios. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, tengan todas y todos muy, pero muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV en este miércoles 28 de marzo. Miércoles 28 de marzo, para quienes profesan la fe católica, es el día en el que comienzan los preparativos para conmemorar la pasión y muerte de Jesucristo. La Iglesia Católica está, si se quiere, en actividades extraordinarias propias de esta fecha. Ustedes nos ven a través del canal 81 de Comcast, también en el 429 de Bluestring, en el 439 de Cableonda, Panamá. Para todo Panamá, todo ese público que nos vea allá, vaya nuestro saludo. También en las plataformas digitales. Roku, si usted tiene un televisor inteligente, ya tiene Roku. Usted simplemente buscó EBTV Live y ahí se conecta con nuestra señal. Si no tiene un televisor inteligente, usted simple y llanamente con el aparatito Roku, que es absolutamente accesible, puede conectarse a la señal del canal que tiene para usted toda la información. Tu canal de información también en las tabletas, en los teléfonos celulares, a través de nuestra aplicación, la aplicación de EBTV. Aquí la tienen ustedes, aplicación de EBTV. La tienen ahí en pantalla también. Bien, ahí te puedo entrar. Imagen en vivo. Y ahora voy a entrar a... Ahí está. Y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, arroba EBTV Miami. Un día muy relajado desde el punto de vista informativo. Recordemos que aquí estamos en temporada de Spring Break. En el resto de nuestra cobertura en América Latina están de Semana Santa. Y casi toda la información que se genera en Venezuela tiene que ver con la Semana Mayor. Pero hay cosas que todavía siguen andando, como es el caso del nuevo presidente del Perú, el señor Martín Vizcarra. Él, de alguna manera, refrenda lo que ya el pueblo peruano, el Congreso peruano, el gobierno del expresidente Kuczynski sostenían con relación a Maduro. No es bienvenido en tierra peruana, no lo queremos en la Cumbre de las Américas, no está invitado, es persona no grata, huele a foo, no te queremos aquí. Eso es lo que está planteado para la Cumbre de las Américas, que será los días 13 y 14 de abril. Está previsto realizarse en la capital peruana. Por otra parte, ayer se conoció la noticia en que la caravana en la que viajaba el expresidente y aspirante a regresar al Palacio de Gobierno en Brasilia, Luis Ignacio Lula da Silva, habría recibido tres disparos. Hoy vamos a hacer un contacto con Brasil porque Lula, como decíamos ayer, está más cerca de la cárcel que del Palacio Presidencial. ¿Cuál es el tema ahí? Odebrecht, el que le costó la presidencia al señor Kuczynski, el que le va a costar la reelección a Lula da Silva y al cual no le va a costar nada a Maduro porque Maduro secuestró a los poderes y el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por un homicida convicto y confeso, pues no va a condenar a Maduro porque es que si no fuera por Maduro él no fuera presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, allá hay lo que llaman una conchupancia, una complicidad, etcétera, etcétera. Por otra parte, el candidato del Partido Movimiento al Socialismo, del Movimiento Copey, y digo Movimiento Copey porque eso ya no es un partido, y del Movimiento Avanzada Progresista, Henry Falcón, está esperando para reunirse con el Frente Amplio. Desde varios factores políticos del Frente Amplio y factores sociales y académicos del Frente Amplio, le han solicitado al señor Falcón que no participe de la comparsa electoral convocada por Tibuizay y por Maduro para el próximo 20 de mayo. Él dijo que si la ONU no participaba, él se iba a retirar, pero todavía no ha honrado su palabra. Ahora bien, extraoficialmente, ustedes vieron en nuestro noticiero de ayer que el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, nuestro amigo el diputado Luis Florido, se reunió con el secretario de Estado de Puerto Rico, de la Isla del Encanto. Y bueno, veíamos esto como una información en cuenta de que siendo el presidente de la Comisión de Política Exterior, y además que tuvo que salir por los caminos verdes porque le tienen el pasaporte anulado, aguantado, invalidado al diputado Florido, veíamos normal que se reúna con algunos jefes de Estado, con algunos funcionarios de otros países. Pero se ha colado y se ha filtrado el rumor de que estarían tratando de repetir la experiencia de República Dominicana, es decir, volverse a sentar factores de la oposición con factores del régimen en una mesa que ahora estaría en la Isla del Encanto, en Puerto Rico. Esto hasta ahora no es otra cosa que una información extraoficial, un rumor, un corrillo periodístico, pero que ha llegado a los medios a través de buenas fuentes, dignas de todo crédito, como decían los periodistas serios. Lo cierto del caso es que ¿qué puede ocurrir cuando ya estamos muy cerca del 20 de mayo y ahora cada vez hay menos posibilidad de crear unas condiciones para un proceso electoral digno, transparente, legal, observado, confiable, cuando se pueden sentar después de la cumbre de las Américas? Entonces hay que ponerle el ojo a eso. Tenemos tránsito, mi querida productora, si tenemos tránsito de inmediato nos vamos a mostrar cómo está el tránsito en nuestra localidad. Esto es I-75 en Palme con la Palmetto U-826, el acostumbrado embotellamiento de esta hora, pero con muchísimo menos afluencia de vehículos, pues estamos como decimos en Spring Break, los muchachos no están en clase, mucha gente se ha ido de vacaciones o a los parques de la Florida Central allá en Orlando o a la comunidad de Naples donde hay playas espectaculares o aquí mismo, pero lo cierto es que el movimiento matutino no es el acostumbrado, este cuello de botella como siempre lo llamamos, por lo general siempre se produce en horarios picos, pero generalmente es mucho más, da mucho más trancada la cosa ahí. Ahora continuamos en la I-75, pero a la altura de las 144 terras, están viendo en sentido sur, hay bastante movimiento de vehículos, vehículos en sentido norte, mucho más despejada la vía y que aunque al sur hay más movimiento de vehículos, no hay ninguna tranca a la que vaya, haya necesidad de hacer referencia. Esto es la I-75 a la altura de las 144 terras en el noroeste, viniendo del condado Braguer. Esto es la I-95, la I-95 creo que con la 96 calle, sí, sí, mi memoria no me traiciona. Con la I-95 con 95, esto es la Interestatal 95 con la calle 95 del noroeste, como se dan cuenta hacia el sur, mayor volumen de vehículos, no está generada ninguna tranca hasta ahora, bastante ocupado el carril expreso, el que llaman el express line, está bastante transitado en este momento hacia el norte, completamente libre, no hay ninguna tranca representativa en camino hacia el sur. Y esta es la 826 en ruta hacia la US 27 a la altura de Okeechobee Road. Esto lo lleva hacia la autopista 27. Hay más o menos volumen de vehículos en sentido oeste, porque hay un vehículo detenido en el carril izquierdo. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de FBTV, porque si usted va a salir de su casa, usted tiene que salir bien informado y tomar la mejor decisión. Y por ejemplo, una de esas decisiones es por dónde voy a salir, qué ruta voy a tomar, y usted consigue esa información a esta hora solo por EVTV. Me dicen que hay un incidente, incidente que presentamos para ustedes de inmediato, vehículo con problemas mecánicos en nuestro condado, en Miami-Dade. Esto es en la 836 rumbo oeste. Un poco más allá de la 57 avenida, el carril izquierdo está obstruido. Repetimos, esto es la Dolphin Expressway, mejor conocida como 836 en ruta hacia el oeste. Más allá de la 57 avenida, el carril de la izquierda está obstruido. Información que usted solo obtiene a esta hora a través de tu canal de información, EVTV, y de la mañana, más informativa de la televisión, que regresa después de esta pausa.